Entonces el desarrollo de la información, seguimos hablando de números porque ayer el INDEC dio a conocer finalmente la inflación del 2019 que la verdad que nos dejó a todos, si bien ya imaginábamos que era alta, pero con datos que realmente han preocupado y mucho porque la inflación de 2019 fue del 53,8% y esto significa el valor más alto en casi 30 años. Así es, un registro similar se dio por última vez en 1991 en el marco de la hiperinflación. La aceleración de los precios estuvo de la mano de una política monetaria fuertemente restrictiva que llegó a tener la tasa de interés de referencia arriba del 86%, estamos hablando de la gestión anterior. En el mes de septiembre, bueno, la tasa de interés alcanzó ese tope y de la mano también de dos devaluaciones, la primera escalonada durante la primera mitad del año y la segunda en agosto después del resultado de las PASO. Vamos a conocer los datos oficiales porque son los datos del INDEC los que permitieron conocer ayer no solo el índice de precios al consumidor para el mes de diciembre, sino también el cierre del año y el cierre de la gestión Macri. Bueno, lo decíamos, la más alta en casi 30 años, en 28 años con exactitud, en diciembre la inflación fue del 3,7%, que si bien fue un poco más baja que los meses anteriores, pero bueno, sigue siendo alta y eso dio como resultado que la inflación anual de 2019 llegara al 53,8%. Bueno, ¿cuáles fueron los rubros que más crecieron durante el 2019? Salud subió un 72,1%, comunicaciones un 63,9%, equipamiento y mantenimiento del hogar un 63,7% y alimentos, un rubro muy sensible, 56,8%, muy por encima del promedio inflacionario que fue de 53,8%. Bueno, los alimentos que más aumentaron también, el limón 15,1% aumentó, la lechuga 14,3%, las galletitas 10,4%, el asado 9,8%, la naranja 9,3%. Bueno, estos son los principales aumentos del mes de diciembre, salchichón 7,7%, batata 7,4%, cuadril 6,8%, nalga 6,7% y los pañales un 6,5%. Bueno, seguimos también, la diferencia entre 2015 y 2019, que es cuando inició el presidente Mauricio Macri, durante toda su gestión de Cambiemos, la inflación aumentó más de 300%. Bueno, y atención, porque el Fondo Monetario Internacional dio a conocer el ranking de los países que cerraron con mayor inflación el año 2019. Y atención, es noticia en todos los portales del país, porque Argentina está ocupando los primeros puestos de un ranking muy triste, las principales subas de precios. Bueno, Argentina tiene por delante solamente a Zimbabue y Venezuela, Venezuela como un caso excepcional a nivel mundial y un país africano también. Bueno, para Venezuela la inflación anual fue del 7.374,4%, es una situación excepcional. En Zimbabue la inflación fue del 161,8% y en tercer puesto a nivel mundial, Argentina con una inflación del 53,8%. Sí, realmente uno mira ese ranking y es tristísimo. Estamos en tercer lugar y luego de dos países con casos tan particulares. Bueno, y por detrás de Argentina, bueno, tenemos a Sudán 50,4%, Irán 35,7%, Sudán del Sur 24,5%, Liberia 22,2%, Haití 17,6%, Angola 17,2% y Sierra Leona 15,7%. Estamos hablando de países muy pobres. Sí, países africanos y muchos de ellos en guerras civiles e Irán, una guerra internacional. Bueno, Argentina está... Y estamos ahí, entre todos ellos, ¿no? Encabezando este triste ranking mundial.